Muchas gracias, buenas noches. En este momento precisamente nos encontramos en la costa norte del país, específicamente en Playa Cantera de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde pueden ver en este momento y a mi espalda la embarcación recuperada por las autoridades navales en la que recuperaron las osamentas de al menos 14 extranjeros a unas 10 millas náuticas de esta Playa Cantera aquí en Gaspar Hernández, en aguas del Atlántico. Destacar que las autoridades, pues, recuperaron las osamentas, donde participó en una labor conjunta por efectivos de la Armada Dominicana, el 911, la Policía Nacional y el Ministerio Público luego de que la embarcación fuera avistada más temprano por un pescador a 10 millas náuticas. La embarcación de unos 35 pies de eslora se estima que habría podido quedar al garete por falta de combustible o por fallas en su motor. Algunos documentos encontrados en el interior de la embarcación tipo Yola establecen que son de origen senegal, mauritaníes y malienses, donde además fueron ocupados 12 paquetes presumiblemente de cocaína por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Vamos a escuchar las declaraciones de las autoridades. El tema de la identificación no sabemos, es cuestión del INACI y posiblemente en comunicación también con su país de origen a ver si se pueden identificar. ¿Qué tiempo conllevaría esto, la identificación de...? Bueno, mire, en principio hablamos de la autopsia, ¿verdad? La autopsia, cada autopsia dura alrededor de dos horas, es lo que nos han dicho, hay otros procedimientos, ¿verdad? Y hay un tema, como vienen de África, de... Ustedes ven que están fumigando, porque no sabemos, ¿verdad? Se habla de... en algunos momentos se ha hablado en estos días de algunas epidemias, ese tipo de cosas, tomando las precauciones del lugar. Pero el tema de la identificación tendrán que decirlo los patólogos, los especialistas, ¿verdad? En eso, como los antropólogos que ahí trabajan. Es que habrán de determinar, junto con las autoridades de ese país, el tiempo más o menos que se tardará en identificar. Vamos a hacer una... totalmente desinfección de todo el área donde se encontraron las osamentas. Y posteriormente, ya en la mañana, vendría una brigada para recoger algunos escombros que hayan regado. Pero lo más importante es la fumigación, para evitar, porque no sabemos el tipo de animalitos que vino, que salían del náufragio. Destacar, además, que en el interior de esta embarcación fueron recuperadas varias documentaciones, entre ellos carnet, pasaporte y alrededor de 17 teléfonos celulares y un localizador. Decir, además, que las osamentas, los restos de estas personas de origen africano, pues, fueron trasladadas ya hacia Santo Domingo, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde los expertos, los profesionales, deberán realizar los procedimientos del lugar. Y las autoridades también informaron que contactarán algunas autoridades de esa nación para realizar el protocolo que corresponde. Es lo que tengo hasta el momento. Yo retorno con ustedes al set de noticias.